el vídeo que ves en pantalla se ha vuelto sumamente viral a través de redes sociales en él se ve a una chica presuntamente poseída pero cuál es la verdad de todo esto a continuación lo analizaremos desde inicios del pasado mes de enero del presente 2020 comenzó a circular a través de facebook este vídeo en el cual se podía ver a una chica en un estado sumamente deplorable después de que presuntamente fuese víctima de una posesión debido a un ritual satánico los hechos ocurrieron en el estado de la guaira en venezuela la víctima sería la joven que ves en pantalla de apenas 15 años de edad y el motivo para tan terrible situación sería una pelea por motivos pasionales con quien era su amiga según se cuenta una compañera de clases de la víctima la ofreció en un ritual el motivo para esto es que ambas chicas salían con un mismo muchacho y totalmente enfurecida por la situación buscando venganza la llamémosle agresora buscó la ayuda de un brujo este le encomendó hacer comer a la víctima cenizas restos óseos de muerto y arena de panteón disfrazada en la comida a los pocos días después la chica por resultado de este pseudo embrujo terminó desmejorando su estado hasta el punto en que se ve en el primer vídeo que te mostré a continuación te dejaré los audios de los testigos que se compartieron por medio de whatsapp marica una carajita de 15 años le hizo una brujería a la otra chamita porque la madrina escucha la nota de la madrina le dijo que tenía que hacer y vaina y resulta que por prendas de vestir por cuchillos tenedores llenas de saliva de él se la dieron un muerto en el cementerio de la guaira aparte de eso le dieron de comer arena de muertos y hueso rayado y la carajita se se puso así como la oveja en el vídeo y hoy se murió la cara el vídeo de la chamita que sale hablando supuestamente que ya quiere explicar la situación esa peladita que tú hay esa blanquita esa blanquita tiene hecho yema ya a ella la yugonio mi padrino el niño obviamente yo le digo padrino el niño el niño yema ya ángel gutiérrez porque él fue el que me enseñó pues él fue los bajos que yo estaba caminando que me enseñó muchas cosas y él fue el yugo en el opa de esa niña no parece ser que la chamita que se murió se montó por juego con el marido de esta pelada y esta pelada en vez de entrar se acoña es una vaina marico y habilidos ahí se llama ya mala huevón agarró y le y se hizo amiga la chama marico y la otra comiéndose el lío pues como que también te invitando para que me estoy comiendo el marido una vaina si me imagino yo pues ya dime tú si es solamente la brujería de palo que se presta para esa vaina que por eso que a mí nunca me ha gustado hermano con ganas de que se volteaba se temblaba así como una esquiz esquizófénica no sé cómo se dice y bueno la llevaron tanto brujo espiritista todo especialista médicos todo y la carita lo que tenía era un mal un mal daño la niña porque es una niña aceptó de que con cosas de persona de uso personal como ropa ropa íntima cubiertos de la saliva de ella la enterraron se le entregaron un muerto en el cementerio de la guaira es el testimonio que fue lo que pude escuchar y entonces la otra niña decía que ya lo hizo porque también gustaba de un novio trato fue por un novio citó y le hizo ese daño junto con una amiga que está en colombia según y bueno lo cierto fue que mataron a esa niña con brujería con brujería mala el siguiente vídeo es el confrontamiento contra la causante del mencionado en brujo no importa no tengo problema yo no tengo problema porque yo a esa niña le agarre cariño y se lo me ha metido yo no vine a como les explico de yo no me le digo lo que existe dime dime que le Pero ahora bien, ¿cuál es la realidad de todo este asunto? Como lo pueden esperar, abordaremos el tema desde una perspectiva lógica y totalmente escéptica de cuestiones de brujería y cosas por el estilo. Es prácticamente seguro que la dichosa posesión puede ser en realidad el resultado de una enfermedad. No hay que ser muy inteligente para saber que consumir arena o restos humanos, ya sean descomposición o cenizas, y sus huesos, puede provocar que una bacteria o virus se cuele en el cuerpo del individuo. Recuerdo haber leído de un caso médico bastante similar hace años. Desafortunadamente no podría dar una respuesta sólida. Espero que en la audiencia, alguien pueda complementar esta información debidamente. A decir verdad, este caso recuerda mucho al de Annelise Mitchell, posiblemente el caso de supuesta posesión demoníaca, más conocido de la historia, en el cual si bien fueron practicados los exorcismos, se determinó que la causa real pudo ser con un amplio margen de probabilidad un problema psiquiátrico, en el cual la propia sugestión de Annelise colaboró para que finalmente falleciera, a causa de deshidratación y desnutrición, de modo que es bastante probable que haya sido este el caso de la chica de este video. Se puede apreciar que el ambiente en el cual esta chica vivía, era notoriamente propenso a la credulidad en cuestiones espirituales, lo cual pudo empeorar las cosas para la salud mental de esta víctima de supuesta brujería. No obstante, pasa algo curioso, siguiendo por la línea de la creencia en cuestiones mágicas, lo que muchos señalan como un ritual satánico, bien pudo haber sido un trabajo de santería, uno, extremadamente pesado, pero del cual, la chica que causó todo esto, no saldría impune, pues a como funcionan las cosas en este tipo de cuestiones, todo el mal que ella haya causado, le será devuelto en manera proporcional, si no, es que mucho peor. De modo que, así como su compañera de escuela, descendió a la locura y pereció desahuciada, a ella le espera el mismo destino tarde o temprano, con la diferencia de que las cosas pueden tornársele mucho peor. Ya sea médica o sobrenatural, cualquiera que haya sido la causa, para que esta chica terminara en una forma tan abominable, sin duda los motivos para causar este daño, son poco menos que absurdos, y una verdadera lástima. Y aquí entra en cuestión otro asunto, como menciono, no soy creyente de cuestiones espirituales, pero entiendo que la brujería, y ese tipo de cosas, deben ser trabajados con un estricto nivel de conocimiento, tanto por quien hace el trabajo, como por quien lo solicita, y encuentro que en muchos casos, la gente es incluso sumamente ignorante, con sus creencias a la hora de recurrir a este tipo de medios, invocando cosas, que van más allá de su control. Tengo pensado próximamente hacer un video especial, hablando sobre la brujería, para entrar más a fondo en este tópico. Mientras tanto, ¿qué opinas de este caso? ¿Para ti, cuál fue la verdadera causa, para que esta chica terminara así? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Espero que el video te haya gustado, nos veremos en el siguiente para seguir conociendo, las cosas más extrañas, que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu, Sayonara. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!